Quiero agradecer, porque sabemos lo que significa en la mañana estar en la municipalidad y principalmente en el sector que está a cargo, al doctor Raúl Sainz Martín. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. Buen día, Juan Carlos, a vos y a toda tu audiencia. ¿De qué querés que empecemos a charlar? Primero, sos el hombre, creo, de mayor confianza del intendente municipal, por lo que vemos en la actividad y en los horarios, porque los dos andan sábado, domingo, distintos horarios. Está poniendo muchas horas la municipalidad. No solamente yo, sino varios funcionarios en los cuales estamos muy comprometidos con la gestión y en el cual, bueno, si queremos revertir lo que es la realidad de nuestra ciudad, cambiar todo lo que es la fisionomía y la estructura de nuestra ciudad, necesitamos meter horas y más que nada trabajo. Y la verdad que no alcanza. Yo te conozco a vos y sé que cuando te pones para hacer una cosa, tratás de buscar y ponerle horas y hacerlo mejor. Sí, uno se compromete siempre al 100%. Hasta te hemos visto, ¿sabes, domingo, controlando acá los operarios? Lo que pasa es que uno, como te digo, con la personalidad que uno tiene, es cuando asume un desafío de estos, trata de ser lo más profesional posible. Voy a tener 10.000 errores y tengo 10.000 defectos como cualquier ser humano. Pero quedate tranquilo que no me van, es decir, cuando termine la gestión o algo, voy a dejar todo de mí y lo que voy a seguir haciendo, voy a seguir trabajando para tratar de cambiar lo que es la realidad de nuestra ciudad y que la queremos ver embellecida y una ciudad y no un pueblo como el que tenemos ahora. Yo te decía fuera del micrófono, mientras estaba aquí ocupado el estudio, que es uno de los lugares más difíciles, tu cargo en la municipalidad, porque todos los días lo que te llegan son problemas. Sí, lo que es el área, es una de las áreas más sensibles que tiene el municipio, porque uno tiene que tener a cargo el control de lo que es que se traten de cumplir las ordenanzas y después lo que es en materia del tránsito, como ya te lo he venido mencionando anteriormente en distintas oportunidades o en distintas entrevistas que hemos tenido, que uno no pareciera que todo lo que hace, en parte de concientización, controles de tránsito diario, no alcanza porque lo que yo veo es que todavía el tránsito en Rufino sigue siendo un desastre. Yo sé que es, a ver, Juan Carlos, yo sé que es un cambio cultural, pero el tránsito lo hacemos entre todos, porque no pasa por hacer multa. A mí me duele un montón cuando se hace un acta de infracción o cuando se secuestra un motovehículo o cualquier otro tipo de vehículo, porque, como ya te lo había dicho antes, a nosotros administrativamente nos eroga un gasto grandísimo. Por eso yo siempre digo, voy a ser la persona más feliz el día que esté juzgado de falta cerrado, porque ahí vamos a saber que se hizo bien el trabajo mediante la concientización y mediante el control que nosotros tenemos que hacer desde el municipio. Raúl, el otro día comentaba, porque cada vez que hay un accidente, como el que sucedió, ya te llama todo el mundo y te dice, y no se hacen operativos, cuando se hacen operativos, lo primero que dice la municipalidad salió a recaudar plata. Si no se hacen operativos, oh, ¿por qué la municipalidad no controla a la gente que circula en las calles de la ciudad? Es un tema que es muy difícil. Ahora, algo que nos tenemos que plantear es que no hay conciencia. Ese día de ese accidente, a la tardecita, salgo a la vereda y paso una moto sin casco, sin luz, eran ya, no sé, 8 de la noche. Y todavía, lo que saben que uno siempre está con este tema, te lo hacen a propósito, te aceleran más, ¿viste?, para decir, yo soy macho y hago lo que quiero. Y no toman conciencia que se habían matado dos jóvenes igual ese mismo día. Mirá, en relación al accidente ocurrido hace aproximadamente una semana, una semana y media o dos semanas atrás, Juan Carlos, la verdad que fue un hecho lamentable para nuestra comunidad, que ojalá nunca más se vuelva a repetir. Uno trabaja para eso, con el tema de la prevención. Acordate, Raúl, acordate el día que lamentablemente falleció una criatura aquí en la calle Colombo, que fue a la tarde una inspectora municipal para a una mujer que salía en una moto de la escuela 171 en contramano con dos criaturas y la mujer le dijo de todo a la inspectora de tránsito. Bueno, en relación a eso, volviendo al tema anterior, el error humano siempre va a estar. En materia de tránsito siempre está latente lo que es el peligro. Por eso es importante conducirse con precaución en la vía pública, saber que todo desde el momento, desde todas las personas, desde cuando vos salís caminando, pisás la vereda, salís en bicicleta, en moto, todo ya es parte de lo que es el tránsito, eso es un elemento. Y por eso tenemos que tratar de tomar conciencia y circular con precaución. Uno trata de que los elementos del tránsito sean lo que es la señalización, semaforización, que hayas inspectores, todo, para poder evitar y prevenir este tipo de tragedia. Pero lamentablemente no alcanza porque el tránsito lo hacemos entre todos. Si nosotros nos conducimos en la vía pública con prudencia, respetando las normas de tránsito, seguramente no vamos a tener un índice tan alto de sinistralidad como se tiene hoy por hoy. Nosotros estamos trabajando, bueno, coordinadamente con el área de salud que está encargada Marilín, y Marilín me pasa constantemente los informes que ella tiene de los registros de accidentes que ingresan al hospital por distintos tipos de lesiones. Y la mayoría son de motovehículos. ¿Por qué? Porque el motovehículo es el móvil en el cual la única carrocería que tiene, la persona, la única defensa es el cuerpo humano. Ayer estaba yo en la clínica Santa Fe, 19 horas, 20, y ingresó alguien que también había tenido un accidente, un joven, y bueno, por eso... Tuvo fracturas de... Mirá, la cantidad de chicos que han muerto, y eso que no está actualizado, aquí en los filhos. Sí. Con el tiempo. Y no hay caso, no entiende la gente. Vos ves madres o padres... Yo otro día me mandaba una persona, una foto, alguien que iba con una criatura y con un bidón de 5 litros de... De combustible. De combustible. En las esquinas, lo que les pasó a ustedes en la Colón el otro día, donde todavía quería pegarle a todo el mundo la persona que iba en la moto, la madre con una criatura... Sí, con una criatura en brazos también, la señora. Y ustedes, en alguna forma, están cuidando a esa criatura. Lo que no se da cuenta es la madre, el padre. Eso es lo que nosotros hacemos, y lo que yo siempre digo, los inspectores de tránsito son educadores viales, y lo que ellos solamente lo único que hacen es tratar de prevenir cualquier tipo de accidente. Por eso la gente no se tiene que enojar con ellos, no tiene que por qué motivo agredirlos, como ya ha pasado, porque han sufrido agresiones físicas, les han pegado, los han atropellado con los motovehículos, los encaran. Y también hay otra realidad que la voy a decir porque es una anécdota que me viene diciendo y ya vengo advirtiendo en varios operativos. Cuando uno arma un operativo, hay vecinos en la cuadra, me dicen, Raúl, ¿y se vas a armar un operativo en mi cuadra? Le digo, tal vez a lo mejor sí, porque uno los operativos los arma en el momento, no le establece las cuadras. Y me dice, por favor no lo armés, dice, porque los días que vos armás operativo en mi cuadra yo no puedo sacar a mis chicos a la vereda. Y uno se queda asombrado, porque uno dice, ¿por qué motivo? Porque es impresionante la gente que va del control vehicular y anda por la vereda. Es cierto. Y ahí van a producir cualquier tipo de accidente, va a salir una persona mayor o cualquier persona distraída por la puerta de una casa y se va a encontrar con una persona que va de un operativo en moto, en contramano, por la vereda y va a ocasionar cualquier tipo de accidente. Por eso tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo tenemos que conducirnos en la vía pública y qué ciudad es la que queremos nosotros para que sea una ciudad segura, para que el tránsito lo podamos ejercer entre todos. Por eso uno está trabajando arduamente en todo este tipo de concientizaciones. Raúl, ahora te viene el verano, que es el momento de mayor circulación de las motos en el rufino. Sí, en sí, bueno, uno habla con relación a las motos, pero bueno, estamos trabajando en lo que es todo lo que es ingeniería y logística, todo lo que es para lo que es en materia de tránsito para la ciudad. Se ha hecho un acceso, si bien no es un acceso, es un lugar en el cual por calle José Ingeniero y Meunier, que se ha empedrado 1.100 metros, que desemboca en el centro camionero para que los camiones puedan salir y no puedan andar circulando por todo lo que es el ejido urbano, como también se ha terminado de empedrar la parte de lo que quedaba del acceso al área industrial entre Calle Arenales y Santa Rosa. Y bueno, se está trabajando en todas esas cuestiones como para poder ir regularizando. Y como ya le digo, pero si no tomamos conciencia entre todos... Vos me estás hablando del tema camiones para que no circunen en la ciudad. Sí, a ver, va a ser muy difícil, pero uno está trabajando para armar todo lo que es una logística y armar toda una traza para que los camiones puedan desempeñarse ahí. Pero no pasa solamente por los camiones, lo pasan por los autos, por las motos, por las bicicletas. Y bueno, uno lo que tiene que hacer es pesar a respetar y tener amor a la vida. Porque uno cuando vos lo ves, una persona que anda sin luces en una moto que pasa a alta velocidad, obviamente que en cualquier momento, en cualquier intersección va a producir un accidente. Raúl, el tema del área para camiones. ¿Qué ocurre? Porque mucha gente me pregunta, ¿y si hay un área para camiones allá sobre calle Meuñeri y Galay? ¿Qué es? ¿Eso es para un sector de camiones? Bueno, nosotros al principio de la gestión, lo que notábamos que ya la ciudad, para el desarrollo mismo de la ciudad, lo que necesita imperiosamente es una playa de descarga y de transferencia y de descarga de camiones. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque nosotros lo que tenemos que tratar de organizar lo que es el tránsito pesado y darles un lugar. Hay dos o tres inmuebles que se están viendo desde el Ejecutivo, se está evaluando la localización, que ahí es donde probablemente se vaya a localizar la playa de transferencia de carga y descarga de los camiones. Y bueno, también no te olvides, Juan Carlos, que tenemos lo que es la traza de la autopista, que uno lo tiene que incorporar porque depende por donde la traza sea, es el cual nosotros tenemos que adecuar la ciudad. Se habló primero de un sector de la Serenísima que está en trámite. Ahora, último, el Intendente dijo hace unos días atrás que está la posibilidad también en un terreno... Del ferrocarril. Del ferrocarril. Sí, estuvimos a principios, no, fines de octubre con el Intendente en la Ciudad de Buenos Aires tratando de negociar, bueno, los terrenos valios que tiene el ferrocarril en desuso, pedirlos para que pueda tener el municipio el uso y en uno de ellos, bueno, puede llegar a estar localizada la playa de transferencia y descarga de camiones. Pero son todas alternativas que uno va evaluando y, bueno, seguimos trabajando para poder tener una ciudad organizada y limpia, que es lo que uno siempre anhela. Un mensaje. Juan Carlos, buen día. Pregúntale a este muchacho por qué un joven que ya tiene carnet de moto, chata, cosechadora, tractor y que dentro de dos meses cumple 20 años no puede conducir una moto de más de 150 centímetros cúbicos. El tema de lo que es la licencia de conducir, vos tenés distintas clases de categorías. Depende la edad que vos tengas y vas a tener una categoría y también depende de lo que es la cilindrada. Nosotros estamos adheridos a la ley nacional en el cual, bueno, el carnet que se emite es un carnet nacional y, bueno, depende vos las características que vos tengas se te va a otorgar el carnet y la categoría de carnet que vas a tener que establecer. Y, o sea, que puede, con el carnet que tiene puede manejar un vehículo de trabajo y no puede en una moto. No, el carnet te estipula, es decir, vos lo que tenés que... Por categoría. Por categoría, exactamente. Eso es lo que te estipula la licencia de conducir. Bueno, esperemos que hemos aclarado el tema. Dice que ya el otro día me habían mandado un mensaje cuando vino el intendente municipal. Acá me dice, pero allá se cumplieron 11 años del accidente, Tommy, y sigue todo igual con los camiones. Acá estamos hablando seguramente de la madre de esta criatura, ¿no? Sí, es un tema que, bueno, que a nosotros, desde el Ejecutivo, a nosotros nos preocupa mucho lo que es la parte, lo que es del tránsito. Por eso nosotros, en base a lo que es el desarrollo de la ciudad, nosotros tenemos que no dejar de incluir lo que es el tránsito para poder organizarlo y poder darle una playa de estacionamiento, de transferencia, de carga y de descarga a todos esos vehículos. Y en el cual, bueno, el vehículo que necesite ingresar a la ciudad para hacer los repartos necesarios que lo ingrese con un vehículo de menor porte, no con un vehículo, un semi, que esté estacionado a 20 metros de un colegio de hermanas, como ya tenemos. Justamente lo que te iba a mencionar, Raúl, con ese tema ahora de otro supermercado acá en la ciudad, en la ordenanza se les exige tener un lugar para estacionamiento. Exacto. Y el supermercado más grande, el de mayor movimiento, es el que les hace un desastre a ustedes en pleno centro de la ciudad. Sí, sí. Yo ya he tenido reuniones con el gerente, bueno, de este supermercado, en el cual, bueno, le he manifestado, le digo que empieza a traer vehículos de menor porte para lo que es descarga, que en vez de traer un semi completo, que traiga dos o tres chasis, en el cual, bueno, por una cuestión más que nada de cuidado del asfalto para que no lo rompan, y otra cuestión por la prevención, porque hay un colegio en el cual, bueno, ellos doblan, vos ves bien que el semi se estaciona en la esquina, te corta la visibilidad por calle Hipórito y Ligoyen cuando vos vas circulando, y que vos a lo mejor tenés el semáforo en verde y a lo mejor va a pasar y te pasa a una persona en rojo, porque así todo hoy, hoy por hoy, como estamos, un semáforo no te garantiza la seguridad para vos cruzar o traspasar lo que es una intersección. Mirá un mensaje, Cristian, hoy la empresa Chapelo Distribuidora, había cuatro camiones esta mañana para descargar en la calle Antonio Martín, Antonio Martín entre Manuel Roque y Centenario, sí. Y esto después trae aparejado, pero no, estamos hablando de una, dos, hay como cinco o seis empresas acá en el centro de la ciudad que se manejan. Ahora, por ejemplo, que lo he visto, por eso te lo digo, Pardo, y doy nombres, porque... Sí, sí, no, es que es una realidad, Juan Carlos. Tiene un depósito fuera de la ciudad, donde viene el camión y descarga, después ellos con los vehículos chicos... En calle, me parece que es Rosabuzzi, Rosabuzzi, Catamarca. Lo que era el ex depósito de... De Iriarte. De Iriarte. Sí. Y antes estaban sobre Garay. Exacto. O sea, pero ellos de ahí con los vehículos chicos, después distribuyen en la ciudad. Sí, por eso te digo, es todo lo que es una logística e ingeniería del tránsito, nosotros lo que tenemos, estamos trabajando, ¿por qué? Porque la ciudad se ha expandido y hay comercios en el cual, bueno, los comerciantes desarrollan su actividad comercial o su actividad principal, en el cual han quedado dentro de lo que es el microcentro o el eje urbano, como es este caso, bueno, de esta distribuidora. Pero bueno, uno está trabajando como para darles una alternativa para que puedan tener una circulación y que, bueno, que no molesten a los vecinos y trabajar en la prevención para que no ocasionen este tipo de descarga de estos camiones de gran porte o un accidente el día de mañana. Sí, además traen aparejado también problemas, por ejemplo, hay algunas calles que al pasar con camiones con tanto peso... Sí, las rompen. Bueno, ahí tenemos la histórica rotura que en calle Güemes, en Centenario, que bueno, que las placas dos por tres hay que cambiarlas porque las rompen. Por eso tratamos que, bueno, que las empresas, les digo, bueno, si vas a descargar... Los vecinos te están todos los días diciendo y pasa el camión de arena, pasa el camión de piedra. Claro, ya creo que son empresas que van a tener que ir buscando depósitos fuera de la ciudad, ¿no? Bueno, por eso es lo que nosotros estamos trabajando en eso y nosotros también agradecemos a todo ese tipo de empresas que, bueno, si bien ellos no... A ver, no es que lo hacen ellos a propósito de nada, son empresas que, bueno, que han quedado... Exactamente. Dentro de los... Y la ciudad se ha expandido y vienen vehículos de mayor porte. Igualmente, ellos lo que siempre hacen es delimitar lo que es la parte donde ellos estacionan con cono, con tipo de señalización para que, bueno, para que puedan tratar de descargarlo lo más rápido posible y no ocasionar una molestia al vecino o directamente ocasionar algún tipo de accidente. En eso tengo que reconocer que hay muchos comerciantes y empresarios de nuestra ciudad que están muy comprometidos con eso y tratan de... De buscar la alternativa. Sí, exactamente, hasta que nosotros le podamos dar un lugar, un predio en el cual ellos se puedan establecer y después puedan ingresar a la ciudad con un vehículo de menor porte. Raúl, ¿cuál es la problemática que te llega todos los días? ¿El tema motos? Mirá, tengo... Tema motos sí, es un alto índice de infracciones. Nosotros tenemos un programa en el cual uno va midiendo lo que es la estadística de las infracciones y aunque vos no lo creas... Vos me decías de accidentes también que te van pasando la parte de salud. Exactamente, aunque vos no lo creas el mayor índice es por lugares que la gente estaciona en lugares no permitidos. Sí. Hay muchas motos en el cual las dejan arriba de la vereda. Un moto o calle España que es una de las calles más difíciles. Vos ves una cantidad de motos estacionadas en la calle que no están en el lugar que tienen que... Hay algunas en contramano todavía. Sí, sí. El otro día veía como una moto venía de España del sur cruza en la esquina de Bernabé el semáforo por supuesto estaba en rojo cruza con la moto y en vez todavía de seguir por esa calle va a la otra mano y estaciona a mitad de cuadra. Yo lo quedé mirando. Claro. Sí, sí. Por eso vuelvo a insistir Juan Carlos lo que es en materia de tránsito lo hacemos entre todos y si no todos tomamos conciencia y no nos respetamos entre nosotros es muy muy difícil lo que es el tema del cambio. Y lo primero que te dicen me imagino cuando vos tomás algún tipo de medida es un trabajador anda con la moto para trabajar pero no cumplen tampoco. No, nosotros lo que hacemos es tratar de regular y de controlar y que bueno que se trate de cumplir la mayor parte de las ordenanzas porque hoy por hoy hay infinitas ordenanzas en el cual bueno es imposible tratar de hacer cumplir todas. Hemos tenido casos de bolsas camisas en el cual hemos detectado comercios que siguen vendiendo y si sabemos que hay una ordenanza en el cual te prohíbe lo que es la compra de bolsa camiseta o la entrega de bolsa camiseta para que los comercios sí exactamente estamos trabajando también para poder poner en funcionamiento lo que es la planta de reciclado perdón me quedé ahí porque estaba pensando y bueno necesitamos el apoyo de todos los vecinos para poder tener una ciudad limpia la verdad que no hay veces que no se da basto con la maquinaria con el personal para poder satisfacer todas las demandas y necesidades que tiene nuestra ciudad pero bueno uno sigue trabajando y el desafío que tiene es tratar de embellecerlo y tener un rufino mejor Raúl el tema que yo hace unos días apareció como que vos fuiste el gestor de los espectáculos públicos de que cierren 5 y 30 horas ¿es así? bueno cuando asumimos el 10 de diciembre lo primero que hicimos es ver que locales bailables o boliches en este caso se encontraban habilitados lamentablemente no había ninguno habilitado había boliches en el cual habían ingresado el expediente de habilitación y nunca y nunca se lo se lo terminó y ellos creían que estaban habilitados y bueno empezamos a trabajar con ese con ese tipo de para ayudar a regularizar a todo este tipo de comercios lo que si vimos es que en el cual la ordenanza que establecía que era la 26-24 el año 2009 a la fecha había cuestiones o puntos dentro de lo que es los boliches bailables que no se ajustaban a la realidad que hoy teníamos entonces bueno uno de los comerciantes nocturnos viene me manifiesta me dice ¿por qué me hacen actas de infracción? dice si yo la capacidad dice la siempre las trato de respetar pero bueno vos tenés un croquis de capacidad de persona en el cual te establece que tenés que tener una capacidad de persona de 300 personas y vos estás 700 800 personas establecía la ordenanza anterior decía una persona por metro cuadrado que para un boliche bailable yo para mí es muy poco entonces presenté un proyecto de ordenanza se debatió en el consejo y bueno hoy por hoy salió la modificatoria a esos boliches en el cual ahora establece tres personas cada dos metros cuadrados se incrementó también el tema de los decibeles ahora se permite habilitar lo que es el patio y también las carpas siempre y cuando tiene que estar certificado lo que es la parte del armado de la carpa o del tipo material por un técnico en seguridad y higiene que certifique que la estructura es segura porque si vos no si vos haces un poco de memoria en febrero o marzo del año pasado hubo un viento de esos fuertes que tuvimos y voló la carpa de blooming entonces bueno si vos un espectáculo de eso justo coincide un fin de semana que se levante una tormenta no quiero imaginar el desastre puede llegar o ocasionar un accidente a los habitantes perdón a las personas a los asistentes que están en ese comercio cuantos jóvenes exacto por eso todo ese tipo de cuestiones se trató de regularizar y bueno y salió la ordenanza la semana pasada o la anterior no me acuerdo bien hasta las 5 y media de la mañana hasta las 5 y media a ver yo que dejo en claro que esto se corta la música a las 5 de la mañana es decir se va apaciguando lo que es el nivel de música y lo mismo que se corta lo que es el expendio de bebida de la venta para que para que los chicos vayan saliendo en forma organizada y tranquilo exactamente no es que uno dice ah se prolonga media hora más no el motivo es para que obviamente que si vos la ordenanza te establece que se corta a las 5 y media de la mañana a las 5 ya la boletería está cerrada no podés seguir que ingrese más chicos y sabiendo que a las 5 y media ya se cierra y el objetivo es ese ese es el espíritu de la norma que los chicos salgan con tranquilidad para que después no salgan en los autos todos juntos o caminando por la calle que no se produzca ningún tipo de accidente de alcohol mira hoy por hoy tengo un grave inconveniente que no no sé lo que el equipo que se mandó a calibrar un equipo el alcoholímetro se mandó a calibrar que es lo que se usó en los estudiantes pero cuál es el problema que tengo Juan Carlos si uno hace operativos de alcoholemia a la cercanía del boliche no tengo hoy el recurso humano para hacer un operativo porque la verdad que por guardia tengo muy pocos inspectores así que también estamos evaluando la posibilidad de llamar a un los concejales justamente mencionaron que hay un problema que faltan inspectores por eso estamos evaluando primero de llamar a un concurso interno y después un concurso externo para que ingresen al municipio más inspectores de tránsito para poder cubrir todas las demandas que tiene el área y bueno uno ya le digo si uno se pone a hacer un operativo no podemos controlar otro tipo de local de ciudad perdón de comercio de sectores lo que sí uno siempre trata de decir a la gente y concientizarlo por las distintas charlas que hacemos a los colegios secundarios a los chicos es que si tomaste no conduzca o si hay una persona que designen a una persona para que conduzca para evitar cualquier tipo de accidente claro el intendente te habló cuando le pregunté sobre el tema si se iba a cambiar o si va a nombrar alguien en seguridad y dice ya está nombrado Raúl Raúl Martín ¿cómo andás con el tema a las cámaras? mira fui designado interinamente del área de la dirección de seguridad hay seis cámaras que hoy por hoy bueno están a la capacidad que uno quisiera ¿por qué? porque tenemos un problema en el cual bueno me gustaría que Pablo Reynoso que es la persona idónea que es el técnico en el cual estamos trabajando ahora conjuntamente para ampliar lo voy a decir muy groseramente la memoria del sistema ¿qué pasa? que el sistema anterior estaba trabajando con dos cámaras hoy por hoy se adquirieron cuatro cámaras que la adquirió el señor José Arias en su gestión y cuando se implementaron las seis cámaras es como que el sistema se empieza a saturar como que empiezan a trabajar un poco más lerda por eso estamos trabajando para que poder comprar y ampliar la memoria RAM del equipo del centro de monitoreo y después lo que es el tema de la dirección de seguridad yo le presenté además hay que comprar paneles para tomar de otro sector porque solamente pueden tomar desde el lado podemos decir ahora sur sur exactamente esas son las antenas en el cual las antenas establecen un ángulo de 90 grados y bueno nosotros estamos trabajando para incorporar más y a su vez bueno ampliar la memoria y tratar de poner más cámaras nosotros le presentamos una promesa del gobierno provincial de más cámaras ¿no? si nosotros la semana hace dos o tres semanas atrás se recibió un cheque por 150 mil pesos para la adquisición de nuevas cámaras que bueno que eso lo vamos a disponer para tal fin pero ya te lo digo nosotros lo que tenemos que trabajar le presentamos al intendente y al jefe de gabinete una planificación de lo que es el área la dirección de seguridad y tenemos que ver qué es lo que queremos para nosotros porque la seguridad no pasa por solamente poner más efectivos policiales más cámaras yo para mí la seguridad pasa por la educación ¿por qué digo esto? porque exactamente son elementos que uno tiene porque hacen a la prevención más que nada pero nosotros lo que tenemos que tratar es de gestionar cuáles son los lugares o los sectores más sensibles dentro de nuestra comunidad en el cual se puede enfocar más los hechos delictivos ¿para qué? para empezar a trabajar con esos chicos ¿por qué? porque un chico que en el cual le faltan un montón de recursos tiene un montón de necesidades es una persona en el cual es más sensible o más factible que se vuelque a los hechos delictivos por eso nosotros tenemos que trabajar es una línea muy delgada lo que es la dirección de seguridad con desarrollo social tenemos que trabajar coordinadamente con esa área que es a nosotros lo que nos va a ayudar y vamos a empezar a detectar todo este tipo de falencia estamos trabajando conjuntamente bueno con el gobierno nacional para bajar capacitaciones a los que son los empleados del centro de monitoreo y bueno como ya sabés el centro de monitoreo en alguna forma tenemos que decir que hay que remodelar un montón de cosas o sea en base a las cámaras que vayan a poner hubo una situación ahí media conflictiva entre las dos empresas cuando fueron a instalar las otras cámaras fue así mirá eso no me consta si hubo una situación conflictiva entre las dos empresas lo que sí hay bueno hay una empresa en la cual fueron las que se compraron las dos primeras cámaras y lo que es el sistema y después fueron otra empresa en la cual se adquirieron cuatro cámaras más esas cuatro cámaras se adquirieron y después se pide la licencia de esas cámaras para el funcionamiento pero eso no te permite no te impide a vos adquirir más cámaras a otra empresa o al mejor costo que tengamos que tener porque el municipio exactamente lo que pasa exactamente el sistema que a lo mejor que no se colapse vos estabas hablando de que memoria exacto de ampliar la capacidad del sistema en sí porque uno pone mucho más cámaras el sistema va a colapsar ¿por qué? porque no va a poder tirar todas las cámaras y no se van a poder observar bien como tiene que hacer actualmente estamos trabajando en eso ya nos han presentado distintas empresas de vigilancia presupuestos estamos trabajando a ver cuál es la más conveniente y el precio más económico para poder adquirir todo este tipo de tecnología Raúl el tema de las cámaras aquí en la municipalidad que han agregado sobre la vereda ¿cómo ha sido la experiencia? no ese es un sistema que tiene interno el municipio ya te lo había mencionado anteriormente en el cual es totalmente independiente el centro de monitoreo y bueno es es una tendencia en el cual todos los que en los municipios a nivel nacional se vienen dando Amenábar tiene cámaras en el municipio a la salida y todo lo mismo que Villegas y distintas otras localidades el tema de de controles importantes de las cámaras vos me me estuviste mostrando para controlar todo lo que hay de cantidad de motos aquí en el patio y el ingreso y el ingreso exactamente del portón si, si lo que uno trata siempre de resguardar lo que es la cuando uno secuestra un motovehículo bueno pasa a cargo del juzgado de falta y el juzgado de falta tiene que tener la guarda de ese motovehículo que bueno uno lo que tiene que tratar de darle todas las garantías para que para que pueda estar seguro ese motovehículo que no no sufra de ningún tipo ni de daño por ningún tipo de estilo el negocio entre España y Cobo que pusieron mesa en poco más en la calle está habilitado para que el público que esté con mesa sobre la vereda obstaculizando el peatón es una simple pregunta les pregunto porque venía una familia caminando y al pasar por el costado un vehículo que circulaba normalmente casi visa un nene España y Cobo ¿qué negocio sería? España y Cobo ¿no será entre Eva Perón España y Cobo el nuevo comercio que abrió? bueno nosotros lo que hacemos lo que hacemos desde el área de inspección cuando se habilita este tipo de comercio la estación de servicio viene a ser San Juan y Yrigoce la esquina esa pero no hay un bar ahí cervecería no no pero no no está más no 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 hay es otro tipo de comercio es otro rubro o sea viene a ser el de donde hay un lavadero vos decís San Juan y Yrigoyen claro entonces tiene que ser el de España y Cobo entre España y Cobo vos decís el de Cobo y España son dos paralelas Eva Perón que es el que bueno lo que nosotros hacemos desde nuestra área que los inspectores se cobra ¿en la vereda hay mesa también o dentro del interior? no no hay dentro del interior y en la vereda también nosotros lo que le decimos a los comerciantes en el cual tienen que dejar desde la línea de edificación mínimamente dos metros hasta donde van a establecer lo que es las mesas y la silla para lo que es la persona que pueda circular por la vereda ¿por qué? porque hay chicos o familias que circulan con los carritos para los bebés personas discapacitadas así que ellos tienen que despejar la vereda para que puedan circular con normalidad en el centro la calle que pasa por la esquina del Banco Provincia perfecto hay que habilitar este fin de semana claro perfecto bueno son mensajes de los oyentes de los oyentes que también bueno si podemos aclararlo dado que tenemos la posibilidad aquí de tenerlo a doctor Raúl San Martín Raúl estuviste en un congreso si en el día el día lunes y el día martes un congreso en la ciudad de Rosario que relacionado con lo que es protección civil también estuve con el señor Rato que es el jefe de bombero Roberto así que la verdad que si fue una linda experiencia y bueno uno siempre trata de capacitarse para estar a la altura de la circunstancia cuando pasa cualquier tipo de 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 estos tipos de incidentes eh si acá un mensaje pero estaría bueno eh decir que estén afuera del centro las empresas y trabajen con un taxi bueno un poco lo que bueno eso es lo que uno trata de de lo que sería lo ideal que la la playa de carga de transferencia de carga estuviera alejada de lo que es el radio urbano y después ingresan a la ciudad sí por distintos medios pero con vehículos de menor porte en este caso bueno se podría tercerizar con los taxifles o cualquier tipo de vehículos que ellos tengan pero sí que ingresen a la ciudad con vehículos de menor porte dentro de ella de esa playa de carga de transferencia de carga nosotros vamos a estar prevista ¿por qué? porque uno cuando habla de este tipo de de playas uno tiene que decir a la gente que esto comprende vos tenés que administrar al transportista tiene que haber duchas tiene que haber una gomería tiene que haber un lugar donde ellos puedan cargar combustible tiene que estar la cabina sanitaria que es bromatología y después tienen que tener los depósitos adecuados para el cual se guarde la mercadería no es tan fácil no es fácil por eso digo son varios factores que uno uno está evaluando pero que nosotros vamos por ese camino para poder realizarlo porque si no lamentablemente no vamos a poder erradicar lo que es el tránsito pesado dentro de lo que es la ciudad ¿te ha tocado con personal tuyo hacer el control del nuevo supermercado y los problemas que había con la ordenanza de el tema del supermercado la observación que tenía tengo entendido que fue un inspector de obras en el cual bueno no creo que se excedía de los metros que establece que son 300 metros cuadrados y bueno tuvieron que modificar una pared o algo deliciamente lo que es de mi área la verdad que uno es muy limitado los controles que hace porque lo que tenés que lo primer control que se hace es saber si tiene la habilitación como esta persona estaba gestionando la habilitación obviamente no la va a tener si tiene las salidas de emergencia si tiene lo que es los disyuntores las luces de emergencia el seguro obligatorio eso son lo que es materia de competencia del área de inspección yo todavía a mi oficina no llegó el expediente físico sé que está todavía con algunos informes del área de obras públicas que pidió la secretaria de control y fiscalización la doctora Gisela Reynoso que es el área en el cual emite la habilitación y bueno después tiene que pasar por el área de bromatología que es otra de las áreas que interviene dentro del circuito de las habilitaciones no me si seguimos con el tema este cable que estaban instalando hasta la plaza que es para la fibra óptica para el wifi si que semejante cable grueso bueno son eso es un un sistema que la verdad que es asombroso yo me quedé admirado la tunelera como trabaja en el cual va por un láser y el cual van ellos escarbando y en el cual bueno se pasó como una especie de aislante para poder después pasar el cableado de la fibra óptica para poderlo conectar con el switch que tenemos nosotros acá en el municipio y bueno uno de los puntos que vamos a hacer que ya se adquirieron las dos antenas mediante la gestión del señor reinoso bueno de los dos reinosos que uno dice de Gisela de Gisela y de Pablo para poder tener en distintos lugares de la ciudad wifi gratis uno de los lugares va a ser la plaza otro puede ser en verano el paque balneario y bueno son antenas móviles que se van a ir colocando bueno uno trata de innovar y tener una ciudad acorde a la realidad que hoy vivimos que otras localidades ya lo tienen sí aquí el sistema ya está en funcionamiento yo sí acá sí nosotros en el municipio ya tenemos la red instalada y ya estamos trabajando mediante el switch de Arnet y ha cambiado la velocidad sí la verdad que sí sí a nosotros nos mejoró mucho y bueno ustedes cuando van y hacen las notas en el salón verde tienen wifi libre y especialista para trabajar en eso así que bueno uno trata como le digo de de innovar y de tener un municipio más tecnológico para poder al vecino contribuyente facilitarle todos los medios para que que no no genere cierto malestar cuando va al municipio sino que que vaya en un lugar que sea lo más agradable posible ya se hace unos cuatro o cinco meses atrás si no mal no recuerdo ya están habilitados los lugares en el cual se puede cobrar la tasa municipal en distintos lugares en la cooperativa por sistema ningún comentándole a la gente porque la gente dice venimos dos horas y estamos esperando en una sola caja ¿por qué no implementan otra caja? pero para qué si ahora pueden pagarlo en distintos lugares de la ciudad vos gracias a distintas gestiones del área se pudo firmar distintos convenios en el cual bueno están habilitados para pagar la tasa a distintos tipos de comercio es otra alternativa que se le da al vecino para que puedan pagarlo que lo pueden pagar en el horario de la tarde también se puede pagar en la agencia del señor Jordano en la cooperativa eléctrica en cualquier lugar que están ahí establecidos los puntos en lo que es mesa de entrada para poder pagar la tasa aquí hay una inquietud hay alguna página oficial de esta municipalidad donde se pueda leer las ordenanzas gracias el número de la ordenanza que prohíbe la circulación de los camiones por zona céntrica bueno en relación a eso está la página del del consejo liberante en el cual no sé si por la antigüedad hay una ordenanza del año 85 creo que es la 1524 no quiero dar número porque no está la ordenanza en el cual regula los lugares y los sectores del tránsito pesado en el cual pueden circular pero está la página de lo que es del consejo del librante y si no lo que puede hacer ese vecino es acercarse al consejo del librante y pedir la ordenanza que ellos se lo dan gratuitamente Raúl gracias por compartir ese rato no gracias a vos Juan Carlos y un saludo a vos a toda tu audiencia y bueno y a Silvia la verdad que uno cada vez que viene acá la pasa muy bien porque gracias a vos que sos la persona interlocutora y que podemos llegar a satisfacer todas aquellas dudas o inquietudes que tienen los vecinos y bueno solamente gracias es que creo que no sé la forma de trabajar nuestra es tratar de mejorar las cosas de la ciudad no entrar en confrontación con quienes tratan de hacer lo mejor para que mirá yo siempre digo el que hace siempre se va a equivocar y vamos a tener un montón de de falencias como ya te digo nosotros lo que necesitamos es el apoyo de toda la comunidad para poder sacar a nuestra ciudad adelante solamente los funcionarios o las personas que trabajan en el municipio no van a poder sacar esta ciudad adelante por eso necesitamos el apoyo de todos los vecinos y bueno yo creo que la mejor calidad de vida la vamos a tener entre todos y estamos trabajando para eso en pos de eso y ver que Rufino queremos que sea un Rufino pujante que crezcan y que nuestros vecinos que nuestros hijos o los hijos se queden en nuestra ciudad y no que se vayan a otras ciudades a estudiar y después no vuelvan más por eso también se está trabajando desde el área de educación para traer otros centros universitarios bueno solamente eso que uno trabaja para en pos del bien de nuestra comunidad gracias Raúl